qué tal cómo están queridos amigos bienvenidos a este tu canal flooring prestige donde cada semana estamos subiendo contenido muy importante para todos aquellos que están aprendiendo a instalar pisos de madera pisos de vinil diferentes tipos de pisos que hacemos en este canal y queremos invitarte a que te suscribas a que actives la campanita de las notificaciones para que seas el primero en recibir la notificación y no te pierdas ninguno de estos contenidos en donde tenemos vídeo de cómo cuidar el piso cómo repararlo cómo instalarlo cómo removerlo diferentes opciones amigos diferentes consejos que son muy útiles para todos aquellos que están interesados en aprender cómo instalar pisos de madera si es que ya sabe suscríbase a mi canal